Música A ver, PSA Retail... Espera... Tranquilo Vale, llevarse en un vehículo de ocasión... Te haría... No, si no... Digamos, hay una... Bueno, espera... PSA Retail estamos, digamos, preparando... No, eh... Música 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 La carversiones es Ford... No, que no para... Música Seguimos con los limitadores... Van para el segundo campeonato de... De... De Tute... Música 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 Vuelve a... Hacerlo... Con su ofensiva de producto... Música Menos mal que me la sabía... Música 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 Gracias.